Hola a todos aquí continuamos con un nuevo vídeo de blazor y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte del mecanismo de paginación que hemos implementado para para completar este curso y bueno si en el anterior vídeo vimos en pantalla que paginamos mostrando cuatro registros por página pues en este lo he puesto para que pues nos saque tres registros por página quizás sale un pelín más estirado de lo normal en la cara de digamos de los personajes iba a decir de los usuarios pero bueno esto va en función de la resolución y en función de cómo tengamos configurado el nuestro dispositivo no es normal desde luego utilizar un dispositivo como el que estoy como el que estoy grabando yo una pantalla bastante bastante amplia y bueno una vez que vimos en el vídeo anterior cómo funcionaba la parte de sql vamos a ver en este cómo hemos implementado en nuestro cliente blazor server bueno en nuestro proyecto blazor mejor dicho en nuestro proyecto blazor en nuestra api res y nuestro modelo de clases como hemos hecho todo lo necesario para poder utilizar la paginación lo primero que hemos hecho es crearnos un objeto llamado paginación lo hemos metido aquí en nuestro proyecto de clases un modelo un proyecto que recordar pues utilizan tanto nuestra api como nuestro blazor server los que hayáis visto el curso al completo pues ya sabéis que comparten clases estos dos proyectos y por eso lo tenemos añadido en digamos en este proyecto de clases simplemente y que hemos añadido aquí bueno pues la página en la que nos encontramos que por defecto lo hemos puesto con valor 1 pero según seleccionemos una página u otra pues va cambiando este valor y luego el número de registros a mostrar por página que en este caso le teníamos puesto 4 o 3 pues si queréis le ponemos 4 para la siguiente ejecución y luego tenemos aquí definido una variable sin inicializar que es el total de páginas que este es el valor que recogemos de la consulta sql que vimos en el vídeo anterior esto es lo que hemos añadido en nuestro proyecto del modelo de clases posteriormente hemos añadido el objeto paginación dentro de nuestro objeto alumno para que bueno pues en este en este caso simplemente simplemente lo he hecho por comodidad no así dentro del objeto alumno pues tenemos la paginación y en el objeto paginación pues tendremos como digo la página en la que nos encontramos los registros y el total de páginas esto en cuanto a los cambios que hemos hecho en el proyecto del modelo de clases el proyecto pleasure server que hemos hecho pues nos hemos creado una clase auxiliar digamos para mostrar en pantalla los elementos del control de paginación tiene cuatro propiedades una para mostrar el texto una para mostrar la página en la que nos encontramos una para indicar si está habilitado si aparece el control difuminado o no y otra para indicar si está activo o no está activo esta clase que nos hemos creado aquí la ha puesto dentro de sales porque lo he puesto dentro de los componentes are bueno porque la estamos utilizando desde el componente rey sol que nos hemos inventado para la paginación que es este componente paginación punto rey sol este componente que es el que se ve a nivel visual en la parte superior de la pantalla que es el que os he mostrado pues tiene esta esta lógica recibe como parámetro la página mostrada recibe como parámetro el número de páginas totales y recibe como parámetro pues en la cantidad de páginas que vamos a mostrar en el desplegable este parámetro hace referencia a este valor lo muestro de manera gráfica en gráfica para que sea fácil entenderlo el concepto área hace referencia al número de páginas máximas que se pueden mostrar aquí en este caso como hemos puesto que salgan cuatro registros por página pues sólo nos sale dos veces y pusiéramos un registro por página pues como mucho saldrían aquí pues hasta tres páginas para enumerar no si no tendrías que ir pasando luego ya con este botoncito pues ese ese valor es el que el que nos indica pues el número máximo de páginas que mostramos posteriormente tenemos otro parámetro que no es nada más que un evento callback que nos va a permitir recoger posteriormente desde el componente que incrustemos este componente valga la redundancia pues el evento necesario posteriormente tenemos aquí una lista donde vamos a ir almacenando pues la lista de páginas que vamos a ir mostrando por pantalla en objetos del tipo página south como tenemos aquí luego que más que más hemos hecho pues hemos hecho hemos sobrecargado el método en parameter set de tal manera que nos que llamemos al método que nos devuelve las páginas que es este método este método pues tiene a lo mejor es el que más complejidad tiene y este es lo que va haciendo básicamente la lógica del control por un lado nos permite habilitar y deshabilitar el botón de página anterior y de página siguiente que son las flechitas son estas flechitas estos botones nos permite habilitarlo y deshabilitarlo y nos indica pues en que la página anterior y la página siguiente con los registros a contra a mostrar veis que por ejemplo que si la página mostrada al distinto de uno pues en este caso deshabilitamos el componente página anterior disable perdón habilitamos el componente página anterior disable si la página mostrada fuera igual a uno o no tendría sentido que el botoncito este con la flechita se estuviera habilitado al fin y al cabo este método en lo que hace es la lógica del componente vais a tener el código fuente como siempre luego lo podéis analizar tranquilamente luego vamos añadiendo pues el resto de el resto de páginas en este for each vamos añadiendo el resto de páginas primero hemos añadido el control que hace referencia a retroceder digamos posteriormente añadimos todas las páginas que se encuentran en nuestra lista y posteriormente pues añadimos el botón de siguiente página que son estas flechitas en función de la lógica que tengamos también en el caso que nos encontremos en la última página pues este botón aparecerá deshabilitado también y además de este método pues también tenemos definido aquí el método cargar página elegida que este método pues se llama desde aquí que es el que va a disparar el evento el cargar página elegida pues simplemente pues nos devuelve los registros correspondientes a la página que hayamos seleccionado hemos seleccionado la página 2 pues los registros de la página 2 hemos seleccionado la página 1 pues mostraremos los registros de la página 1 esto en cuanto al código cesar del componente en digamos en la parte visual pues simplemente estoy utilizando los estilos de bootstrap como veis aquí y lo que hago es pues un for each en recorriendo el listado de páginas un evento un clic que al desencadenar se llamará al método que acabamos de ver que carga la página elegida bueno luego le hemos puesto el estilo digamos de la manita al cursor y luego por los estilos que habilitamos o deshabilitamos en función de si la página está activa o no está activa esto lo que tiene nuestro nuestro componente de paginación una vez que tenemos el componente de paginación definido pues lo tenemos que utilizar desde alguna página en este caso pues yo lo agregado a la lista de alumnos racer y simplemente hemos hecho lo siguiente agregado el componente y que le hemos dicho pues el parámetro página mostrada que es este que tenemos aquí definido pues le estamos diciendo que lo obtenga del de la variable página actual la variable página actual la tenemos aquí recordar que en este en este componente en concreto tenemos el cs digamos el código pesar en una clase aparte que es ésta y el valor de página actual los tenemos de en esta clase vale luego tenemos aquí que aquí bueno vamos a poner un punto de ruptura porque ahora vamos a ir viendo por donde va pasando la ejecución para que lo veáis claramente pero al fin y al cabo el valor este de página actual que mostramos aquí es el que vimos que calculamos en nuestro sql y luego lo devolvíamos aquí lo único que vamos a hacer es todo el camino necesario hasta llegar hasta nuestro sql y al procedimiento almacenado que vimos en el anterior vídeo luego el parámetro páginas totales pues lo inicializamos con el valor de páginas totales que lo tenemos también en esta clase aquí lo tenemos que lo estamos inicializando exactamente bueno que lo estamos inicializando igual que la anterior es decir desde nuestro sql bueno perdón la página actual en realidad no lo estamos actualizando desde nuestro sql no la página actual es en la que nos encontramos y por último tenemos el método página seleccionada que es el que tenemos aquí en nuestro el event call back básicamente el evento que desencadena la ejecución que bueno pues lo tenemos aquí también definido que es este evento que cuando sabemos en qué página nos encontramos que la que se le pasa como parámetro pues llama al servicio y el servicio llama a nuestro control a nuestra api y nuestra api llama a nuestro repositorio y nuestro repositorio llama al sql server para obtener el valor el caso es que pues tenemos ya hemos definido nuestro componente razor ya hemos definido la clase y le hace falta a nuestro componente razor para utilizar esto y ahora pues hemos añadido el componente que hemos definido para la paginación a la lista donde tenemos todos los alumnos que es esta y ahora pues vamos a proceder a llamar ya a nuestro servicio en nuestro servicio que nos hace falta para obtener los datos de las páginas totales que era uno de los contenidos de sql de los alumnos disponibles en la página 2 por ejemplo bueno pues esto es lo tenemos que hacer llamando al método dame alumnos el método dame alumnos anteriormente lo teníamos de esta forma el método dame alumnos pues simplemente antes nos devolvió a todos los registros ahora queremos que nos devuelva el número de registros que le indiquemos a la página que corresponda página 1 3 registros danos esos valores bueno pues lo hemos puesto aquí como parámetros al servicio y en el caso que devuelva registros pues obtenemos el valor de las páginas totales también es decir si hay ocho alumnos y te sacamos tres registros por página pues vamos a tener tres páginas pues este es el valor que recogeríamos aquí esto se hace en el método on inicializa asíncronaut es decir al principio del ciclo de vida del componente de nuestra página y posteriormente cuando vamos cambiando entre las páginas pues hacemos exactamente la misma llamada vamos a poner aquí ahora un punto de ruptura también para que veáis pues ejecuta que hemos hecho para poder llamar al servicio bueno pues en la interfaz como digo le hemos añadido para que tenga como parámetros el id página y el id y el número de registros posteriormente en el servicio lo que hemos hecho pues es esta la interfaz en la que definimos los métodos evidentemente luego en la clase que implemente esta interfaz pues tiene que el método tiene que ir con estos nuevos parámetros que aquí están y luego que hemos hecho pues simplemente estos servicios recordar que se encargaban de llamar a nuestra api y el punto de entrada del controlador era api alumnos método dame alumnos pues le hemos añadido aquí como parámetros el id página y el número de registro hemos añadido esto y con esto pues ya llegaríamos a nuestra api en nuestra api que hay que hacemos pues en el alumnos controller que es el que va que el que va a recoger los valores pues por un lado le hemos dicho que la petición viene ahora de esta forma el http el http get ahora va a venir con un id página y con un número de registro y que hemos hecho con esto pues esto se lo pasamos al repositorio recordar que el repositorio es el que llamaba sql server y se lo pasamos al repositorio al método dame alumno el método dame alumno lo hemos tenido que modificar también para que tenga en cuenta la página y el número de registros a devolver y estos lo hemos definido también en la interfaz básicamente pues hemos hemos hecho que el método dame alumno pues al acepte el id página y el número de registros finalmente en el repositorio alumnos pues lo que hemos hecho es añadir los dos parámetros que vimos en el vídeo anterior para el procedimiento almacenado donde tenemos estos parámetros pues del id página y del número de registro que vienen desde nuestro cliente blazer todo el contenido y todo este flujo de ejecución a los que hayáis visto el curso completo ya sabéis cómo va pasando de un elemento a otro posteriormente aquí ya vamos al sql al procedimiento almacenado que vimos el otro día este procedimiento almacenado con los datos los datos de los alumnos y lo que hemos hecho es pues añadir el objeto paginación con el total de páginas también con lo cual el total de páginas lo devolvemos en cada objeto alumno también y con esto digamos que tendríamos todos los pasos por el que va pasando la ejecución si queréis lo lanzamos y vamos viendo paso a paso por donde va pasando pero yo creo que como he dicho anteriormente si habéis seguido el curso al completo pues el paso entre unos componentes y otros y como llamamos de un servicio al controlador como llamamos posteriormente desde nuestro repositorio nuestro SQL Server eso creo que estará más que claro aún así si queréis hacemos una ejecución y vamos viendo paso a paso por donde va pasando como digo voy a dejar el código veis que aquí ya ha desencadenado la ejecución y pues estamos en la página 1 como estamos en la página 1 esto va a llamar al servicio alumnos el servicio alumnos es este que tenemos aquí le decimos que estamos en la página 1 y que queremos tres bueno cuatro registros que es lo que tenemos definido en nuestro objeto paginación lo tenemos definido por defecto con cuatro registros le podemos poner aquí lo que queramos y continuamos la ejecución pues finalmente que tenemos que hacer ya hemos llegado a la parte del servicio recordar que estamos aquí en nuestro cliente Blazor y desde nuestro cliente Blazor pues llamamos a nuestra API nuestra API que está aquí a nuestro alumnos controller pues al final lo que ha hecho es llamar a nuestro repositorio y esto ha llamado a nuestro SQL Server y el SQL Server pues ha devuelto aquí una lista con cuatro alumnos la lista ahora pues como digo viene con los datos también de paginación es decir aquí nos dice la página 1 los cuatro registros y el total de páginas y bueno de esta forma vemos por pantalla pues los cuatro registros que queremos si queréis quitamos el punto de ruptura de aquí y veis que tiene dos páginas vamos a quitar estos puntos de ruptura y si queréis bueno si queréis para comprobar que efectivamente pues salen todos todos los registros aquí de paginación y sale todo correcto pues si queréis ponemos en vez de que nos muestre pues por página cuatro registros porque nos muestre dos no va a quedar especialmente bonito pero como sólo tenemos 8 alumnos guardados quizá podría haber dado de alta algún alumno más para mostrar este ejemplo de una manera más clara pero vamos a cerrar ya la forma de mostraros en que hago la paginación con esta última iteración para que veáis pues que efectivamente la lógica de nuestra paginación está funcionando tanto en SQL Server como en nuestro cliente Blazor para nuestro cliente Blazor en nuestra API y en nuestro y en nuestros servicios que nos comunican con la API lo vamos y ahora le hemos dicho que dos registros por página y queréis quitamos los puntos de ruptura porque ya hemos visto por donde pasa y que se va ejecutando pues veis que ahora salen dos registros por página como le hemos dicho que como mucho salgan tres tres páginas en el controlador aquí nos muestra las páginas y los dos registros por página veis y cuando estamos en la última página pues veis que aquí sale el botón deshabilitado si nos vamos a la primera pues también sale deshabilitado bueno yo creo que más o menos la lógica de paginación pues habrá quedado clara la diferencia con la mayoría de vídeos que veis por bueno por Udemy o por YouTube supongo que es que la mayoría lo hace con entity framework yo la lógica de cómo obtener los registros y cómo paginar pues la hice con SQL Server por lo demás pues supongo que la mayoría utilizarán también los componentes de bootstrap para sacar la paginación porque son bastantes cómodos y fáciles de mostrar y personalizables y bueno pues por el momento nada más que contaros esto corresponde a un anexo del curso de Blazor que tengo por Udemy al completo y espero que el mecanismo de paginación pues con este ejemplo haya quedado claro la manera en que vosotros lo podéis implementar en vuestros proyectos si no habéis visto el cursor completo os animo a escribiros y ver el cursor completo porque son casi pues no sé no no recuerdo ahora mismo son 13 o 14 horas y si estáis viendo el vídeo en Udemy pues nada contenido un poco de contenido más que han ido al curso de manera gratuita por el momento pues nada más que contaros bye bye hasta luego chicos